qué tal mis amigos de youtube nuevamente su amigo Yeromo Ortega después de un tiempo para presentarles una nueva revisión de una figura más de Saint Seiya los caballeros del zodíaco vintage en esta ocasión les traigo al fénix versión 1 con su armadura dorada de la marca Saint Fighter o versión taiwanesa en esta ocasión pues podemos checar que no tiene marca realmente la la cajita de la figura pues aquí lo tenemos muy bien podemos observar en la parte delantera de la caja la figura armada es en este caso es este el modelo bootleg no es este para nada la original aquí una ilustración de los caballeros de bronce este principales Saint Claude series memorial versión y unas este palabras en inglés para la figura what a great gold saint fighter is keeping the miniature cosmos in the order Phoenix armor y aquí hay una pequeña este inscripción pictures and illustrations on the cartoon made differently from the real model please accept these variations wow a mismo tiempo que sabes que adquieres una figura pirata aquí te lo hacen saber claramente no aquí debajo de la caja el símbolo del fénix fénix y el casquito del del personaje no y pues muy bien vamos a checar la parte izquierda fénix fénix la parte de arriba de la caja la parte trasera los cinco caballeros de bronce del fénix 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 clave la peano del fénix esto está muy interesante se los voy a enseñar robot de armadura metálica formosa de México S.A. B.C.B. wow si bien antes ya les había mencionado que este el traer figuras bootleg aquí a México pues realmente por decir con las figuras de Dragon Ball de Super Rattle Collection parece que hasta tuvieron ahí una pequeña ayudadita en el mercado negro y pues bien aquí está la figura en su unicel aquí la tenemos quitamos el acetato Fenixiki la armadura plástica bueno las sombreras y el peto allí tenemos los antebrazos la falda y las grebas aquí tenemos las alas las colas la peana y el casco y los espolones de la figura esta figura se distribuyó en los años noventas en México y en varias partes de Latinoamérica a lo que me refiero que tuvo así como una ayudadita el hecho de que de que se comercializaran tan fácil aquí en México que debieron de haber tenido alguna especie de permiso ¿no? está igual porque estas figuras bootleg de los caballeros yo las llegué a ver hasta en el ahora extinto gigante y se vendían como una figura original un poquito más barata pero de todas maneras bien pasemos al ensamblado de la figura bien comenzamos con los espolones grebas que se no 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 Gracias. Y aquí tenemos al Fénix Dorado. Les revelo que yo la repinté, así como hice con el Pegaso Sainte Fighter que ya hace un tiempo les presenté. Me refiero a las piezas metálicas. Y pues aquí lo tenemos. La verdad es que ya es bastante difícil de conseguir hoy día, esta figura. Todos los amantes de los Vintage y sobre todo los V1 que he conocido y no lo tienen, mueren por un Fénix V1 Dorado. Pues aquí está. Aquí lo tenemos, afortunadamente. ¡Gracias! Ahí lo tenemos con sus alitas. ¡Gracias! 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 Gracias. Esto ha sido todo de momento chicos, muchísimas gracias por haber visto el video, nos vemos en la siguiente revisión, hasta muy pronto.